Se va a hacer un trabajo técnico, profesional, funcional. Seguramente tenemos una obra para mucho tiempo. A toda la gente, a todo Huehuetenango, que estas son las obras que nosotros prometimos en tiempo de campaña. Dijimos que no nos gustaban los chapuzas, que no nos gustan las cosas solo para salir del paso. Nosotros dijimos que las cosas nos gustan bien hechas, nos gustan bien concluidas, y hoy lo estamos demostrando aquí. Nosotros hicimos compromisos en tiempo de campaña, y aquí empezamos a cumplir con los compromisos que nosotros hicimos. Trabajo y cosas bien hechas. Nosotros como un grupo de simpatizantes de la manera más pacífica, nosotros vinimos esta mañana para estar aquí. Y uno de los errores más grandes tal vez fue haber enfrentado de alguna manera las relaciones de prensa y de medios de comunicación. Basta de mentes hipócritas. Basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Basta de mentes hipócritas. 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 Gracias.